Le tira, levanta un fly, largo por el right field, a lo profundo, a lo máximo, la pelota se va, se va, se va, sí, 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 adiós mamacita linda, cuadrangular de Kiki Hernández, otro que entra en el casillero de los Heat con el equipo de los Marlins, su primero, un batazo de cuatro esquinas. Un tremendo batazo se apareció el señor, así es que se empató el juego ahora.